El Señor estaba con un alma y desalojó a los abiertos. El Señor estaba con un alma y desalojó a los habitantes de las montañas, pero no pude desalojar a los habitantes del valle porque ellos serían carros de metal. La vida del libro de los huesos infunde terror con su estampido de muerte, coraza indestructible, con velocidad siembra el descontento y la destrucción de las filas enemigas. La reencarnación misma del Dios del trueno, tu vida en los predios de Marte, está plagada de hazañas legendarias. En las cepas aseáticas y la flea de África, en el herido invierno y en el candente desierto, han dejado metálicas huellas y recuerdos eternos. Gritado, velocidad, poder de fuego, coraza, acción de choque, asombroso ingenio humano, porción mágica de valor, inflexidez y tecnología. Tu campo de batalla tiene límite donde termina la imaginación. El alcance de su fuego llega a la esencia misma del terror enemigo. De tu boca potente sale el grito de palabras a tenazas, cantando victoria, coraza subida, templo de Vulcano que protege con honor a los defensores de la pata. Oruga que marca el noble suelo, que defiende con el mismo ardor del pasado los dobles procesos. Parcaron las sendas de Bolívar, Zucre, Paes, Dermúdez y Plaza. Por eso, si no tienes el mirar del águila, la rapidez del rayo, la firmeza del león, la acobertividad del tigre, hecha pie a tierra, pues no sirve para ser tanquista y menos aún para comandar el imponente huracán blindado. Gracias por ver el video.